Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Bienvenidos hoy a un vídeo de novedades con cosas muy pero que muy interesantes, recordad esta es una de esas semanas de descanso Los bares duran dos semanas y en estas segundas semanas por norma general no tenemos nada nuevo que hacer Pero la semana que viene pinta muy pero que muy interesante con el posible nuevo personaje del cual no se sabe aún absolutamente nada Sinceramente podría llegar también el rerun de Endeavor, cosa que a mí me extrañaría muchísimo, yo creo que lo más normal sería que viniese un nuevo personaje Pero no lo descarto para nada, no tenemos ningún tipo de publicación así como la que tuvimos hace un tiempo en la cual nos mencionaban que vendría una carta La cual pues ya había estado dentro del juego, de hecho vamos a revisar absolutamente todas las notas del parche y como siempre o como ya hice la anterior vez Nos iremos a la versión americana de My Hero Academia de Strongest Hero que es donde suelen postear este tipo de cositas Porque si nos vamos aquí que es básicamente donde postea My Hero Academia de Strongest Hero la información En este caso en la versión europea no tenemos absolutamente nada, como siempre lo de que no podemos vender cuentas Bueno, lo que llevamos obteniendo desde el principio del juego y es que no hay absolutamente nada nuevo De hecho juraría que esto no lo han actualizado desde hace una auténtica barbaridad de tiempo Si es que lo que estáis viendo por aquí, lo de que ha habido voces que no están, de hecho lo de las voces ya ni siquiera está Y luego que algunos personajes no podían entrar o algunas personas no podían entrar en el dormitorio Así como el tema de las Joint Operations Esta nota de parche lleva aquí desde hace una barbaridad Espero que empiecen a actualizarla y que no dependa de ir a la versión americana cada vez que hay una actualización Para poder ver que es lo que están actualizando Así que sin más vamos a hablar de los dos nuevos eventos Dos nuevos eventos los cuales para darle caña lo único que tenemos que hacer es como siempre ir al megáfono En este caso no hay evento jugable, iremos viendo la semana que viene Pero no os preocupéis porque hay un nuevo modo de juego que debería entrar esta próxima semana igualmente Así que no os preocupéis por ello Sin embargo aquí tenemos, insisto, los típicos modos de juego Uno que es, bueno, un minijuego que es reciclado El típico de básicamente darle aquí a los puntitos Y ya está, no hay muchísima complicación Para conseguir 20 moneditas diarias ¿Merece la pena? Pues oye, no cuesta absolutamente nada hacerlo Y al fin y al cabo no tenemos nada más que hacer Así que dadle caña, no os olvidéis de hacerlo diariamente También hay un evento de ranking Pero personalmente me parece una completa pérdida de tiempo Porque, bueno, para hacer un evento de ranking en este modo de juego Básicamente lo que dependes es un montón de la suerte De que te salgan un montón de medallitas Bueno, medallitas, no, de dianas que tengan el tiempo extra Pero es que si no salen es imposible Básicamente hacer una puntuación mayor Y al fin y al cabo las recompensas que hay Tampoco es que merezcan tantísimo la pena Como para estar reseteando este modo de juego Que al fin y al cabo no... Pues no te ofrece la gran cosa, ¿no? Como estáis viendo, pues bueno, me están saliendo bastantes Dianas de tiempo extra Lo cual está bien Pero es que, ya os digo, no merece ni muchísimo menos la pena Ahí tenemos otros 10 segundos más Volvemos a ponernos en 20 Pero bueno, lo hago una ujinecabez y ya yo creo que me puedo olvidar Simplemente repetid esto todos los días Porque son 20 monedas Y me diréis que hace 20 monedas Madre mía, pero si eso es una mierda Y yo os diré, sí, es una mierda Pero es más que cero Así que, pues bueno, dadle caña No os olvidéis Que al fin y al cabo son moneditas totalmente gratis Por darle unos cuantos taps a la pantalla Que de hecho no hace falta ni que se los deis Juraría que podéis entrar al modo de juego Al minijuego, vaya Y simplemente quedaros a FK hasta que se acabe el tiempo Que podéis hacerlo perfectamente para evitar Tener que estar con estas cositas De básicamente que te salgan los relojes Y que no puedas parar Porque la última vez que salió este modo de juego Yo no vi un reloj en ni una de las veces que lo hice Y aquí parece ser que me van a sacar todos los relojes Tengo una fábrica de Rolex ahora mismo Pero bueno, que no me preocupa Simplemente cuando acabemos este evento Pues recibiremos las recompensas Y ya está No creo que entre en el ranking Ni muchísimo menos Así que por favor que se acabe ya No me den más relojes Me ha dado uno Me dan 5 segundos más Madre mía Increíble La puntuación Llegamos a los 800 puntos Volvemos a sumar 5 segunditos más Oye, a ver si me voy a enganchar a esto Vale, no Ahí está 835 puntos Lo cual significa que Que no sé ¿Dónde me pondrán? ¿Dónde están en el ranking? En el ranking 20 Amazing Oye Que si no estoy en el ranking 10 No me llevo recompensas Pero bueno, sin más Es una completa puntería Esto es simplemente RNG Si te salen un montón de relojes Pues bueno, lo podrás hacer Podrás hacer más puntuaciones Y si no, pues no Y por otro lado Tendríamos el nuevo evento En el cual Como pasó ya la última vez Simplemente tendremos que Consumir estamina Por cada 5 puntos de estamina Si no recuerdo mal Podemos conseguir Un ticket O 5 puntos de estos A ver, vamos a salir de dudas O cada 25 puntos de estamina Podemos conseguir 5 tickets de estos Pero básicamente Simplemente jugando Conseguiréis esos tickets Los cuales podremos intercambiar Por distintas recompensas Y luego ya Pues bueno Cuando vaciemos la tienda O cuando consiguiremos Todas las cosas que nos interesen Básicamente Habremos rellenado Toda la barra de abajo Y también conseguiremos Otras recompensas extra De lo más interesante Que estamos viendo En este evento Es como ya pasó la última vez Un multi totalmente gratis ¿A qué banner? Pues al banner permanente No es que sea la gran cosa Pero oye Para pusear un poquito Lo que sería el pity O incluso conseguir algún personaje S O algún personaje A Para conseguir mayores recompensas Y al fin y al cabo Tener mejores personajes Pues oye Yo contento No me quejo para absolutamente nada Y me parece bien Si tengo que pedir un evento Que repitan constantemente ¿Veis? Ahí hemos gastado la estamina Y tenemos esos 5 tickets Si tengo que pedir un evento Para que repitan constantemente Supongo que este sería Uno de ellos ¿No? Así que sin más Cada 25 de estamina 5 tickets 5 Un ticket Por cada 5 de estamina Invertida Y al fin y al cabo Pues recordad Vamos a recoger esto Recordad que podéis seleccionar El ítem por el que queréis Que os avise Es decir Si tú no seleccionas Absolutamente nada De hecho Vamos a hacer una stage más Así tiramos un single Al banner permanente Podéis seleccionar El ítem Por el que queréis Que os avise el juego Cuando tengáis Suficientes monedas O tickets Mejor dicho Para comprar dicho ítem Si no No te avisará Aunque es algo que A mí por lo menos Me molesta muchísimo Que es ver un punto rojo En la interfaz Y no poder recogerlo Porque al fin y al cabo Yo lo que quiero Principalmente son los tickets Ya recogeremos todo lo demás Pero bueno Mientras vamos terminando Esta stage Vamos a hablar de absolutamente Todo lo demás Que es nada más Y nada menos Algo que tenemos En la versión americana Aquí tenemos de nuevo A Kaze Latino Lo echabais de menos Lo sé Lo sé de Vamos De sobra Y vamos a darle caña Y vamos a hablar De las novedades Que aquí Si nos las mencionan Como estáis viendo por aquí Detalles del mantenimiento De hoy Que el mantenimiento De la versión americana Tarda un poquito más Por eso he tardado En traeros la información Pero básicamente Tenemos estos dos nuevos eventos Como os había mencionado Luego el Warzone Cup Que esto también me parece Bastante decente Un poco más de comodidad Y es que si ganamos Las dos primeras batallas O perdemos las dos primeras batallas Directamente la tercera No se jugará Es decir Se va a convertir En un mejor de tres Cosa que se agradece Porque así perdemos menos tiempo Porque el Warzone Cup La verdad es que da Bastante pereza de hacer Estar ahí diariamente Todos esos diez combates Por lo menos a mí Me da bastante pereza De completar Y bastante pereza De estar pendiente Luego aparte Se ha ajustado La descripción De la A-Class Heroes Self-Chosen Box Que esto es entiendo Lo relacionado Con el Con el Mock Contest Donde recordad Cada vez que terminamos El Mock Contest Podemos recoger Una caja De la cual nosotros Podemos elegir El personaje Que queremos que nos hagan Los fragmentos No es nada realmente especial Pero simplemente Algo que Que bueno Que sea arreglado Tampoco creo que sea Específicamente muy pero muy importante Y por último El punto más interesante Que sería El nuevo modo de juego Que está en el horizonte Simplemente nos dicen Que estemos atentos Y que nos esperemos A futuros teasers Pero aún No hay absolutamente Nada anunciado Más del tweet Que ha puesto hoy El twitter oficial De My Hero Academia Strongest Hero La versión americana Así que le vamos a echar un ojo No sin antes recoger este ticket Vamos para allá Vamos al lío Vamos a tirarlo Que ya estoy relativamente cerca De nuevo Del PIT 100 Bueno relativamente cerca No estoy por el 77 Ya que ya va tocando Que me salga un personaje En early pity Bueno el anterior fue a 40 Así que supongo que no me puedo quejar Así que vamos para allá Vamos a ver el teaser De este nuevo modo de juego Y para ello Como mencionaba Nos vamos a twitter Al twitter oficial De My Hero Academia The Strongest Hero Game Y vamos al lío Vamos a verlo Voy a mutear Eso sí El juego Para que no nos moleste Y vamos al lío Aquí veis a Momo Y a Deku Vamos a analizar luego todo el trailer Poco a poco Pero aquí veis a Momo y a Deku Y no os preocupéis No significa que si no tenéis a Momo No vais a poder jugar Sin más nos han puesto Una pequeña ejemplificación Con un par de héroes Yo imagino que podremos jugar Con cualquier tipo de héroe En este evento Realmente no se diferencia mucho De todo el gameplay Que tenemos hasta el momento Pero sí que es cierto Que en pequeños momentos En muy pequeños momentos De este pequeño trailer Al fin y al cabo Podemos ver diferencias Entre el resto de modos de juego Como estamos viendo por aquí Parece ser que tenemos que elegir Como distintos bufos Por los que ir Distintos caminos Por los que ir Dependiendo de Hacia donde iremos Imagino que tendremos Unos enfrentamientos u otros Y esos enfrentamientos Nos proporcionarán Unas recompensas u otras Como estáis viendo por aquí Pues elegiríamos En este caso El de esta mina Y ahí estáis viendo Que por ejemplo Recibiríamos un bufo De incrementamos el daño A los enemigos con escudo En un 75% Aquí estamos viendo Que bueno Que las stage Van a tener Una especie de puntuación Y que una vez nos enfrentemos A ella Pues básicamente Progresaremos Hasta la siguiente ¿Qué es lo que más Nos va a ofrecer Este modo de juego? Como estáis viendo por aquí Tendríamos puntos De estos Que no sé Si son los puntos De los De los bufos Ahora que lo pienso Porque se parecen bastantes Pero creo que no No son los puntos De bufos No, no, no No son los puntos De bufos Estos puntos exactamente Que se parecen mucho Se parecen muchísimo Oye pues no sé Que serán Pero sí que es cierto Que me parecería Bueno me parecería una locura No es que es imposible Que sean puntos de bufos Porque te están dando mil O sea lo cual es Una completa locura También nos dan Una monedita especial nueva La cual es una botellita De color amarillo No sé exactamente Que será Y también nos dan Ahí una especie De recompensa En forma De interrogación La cual pues bueno Pueden ser tickets O pueden ser cartas También que básicamente Tienen la interfaz Habitual de las De las cartas ¿No? Aquí es pues bueno Donde deployamos A nuestro A nuestro Personaje Sin más Elegiremos al personaje Con la que queremos utilizar Y lo que me parece curioso Es lo que estáis viendo Justo debajo del personaje Que parece ser Que tiene un 100% de vida Y por ello vamos a poder utilizarlo Imagino que será El típico modo de juego Por así decir De resistencia En el cual nosotros Utilizaremos a un personaje Y ese personaje Y ese personaje Se podrá utilizar Hasta que el personaje Como tal Muera Conforme vayamos avanzando Los enfrentamientos Serán más complicados Y así pues bueno Llegará algún momento En el que alguno De nuestros personajes Tenga que dejar En este mundo Así que imagino Que una vez Desaparezca ese personaje Pues básicamente Tendremos que elegir A otro O incluso Es probable Que tengamos Este modo de juego Para cada uno De los personajes Que hay dentro Del juego Que sería más o menos Como un Hero Trial Como un Perdón Como un Hero Rating Pero especial De cada uno De los personajes En el cual Tengamos que Sobrepasar Distintos desafíos Y llegar cada vez Más lejos Las recompensas Que nos ofrece Insisto Aún son totalmente Desconocidas Lo único que sí Que podemos ver Que me parece Bastante curioso Pues bueno Son algunos Enfrentamientos Pero nada Realmente interesante O nada que ya No hayamos visto En algún que otro momento Aquí abajo Tendríamos los bufos Que sé que ahora mismo No se ve Voy a minimizarlo de nuevo Aquí abajo Tendríamos los bufos Que tenemos disponibles Y aquí también La tienda Dentro de la tienda ¿Qué habrá? Pues no lo sé Tendremos de nuevo Que salir de dudas Pero me parece Algo bastante interesante Bastante novedoso Obviamente Y sí que es cierto Que si hay gente Que se quejaba De la falta de contenido Pues oye Sigo diciendo Que el juego Lleva únicamente Tres meses Y ya tenemos Un nuevo modo de juego Por aquí Más algunos otros eventos Que han aparecido Después de que hayamos Superado a la versión Taiwanesa Repito A partir de aquí Todo es absolutamente nuevo No se sabe ya nada De lo que va a aparecer Así que simplemente Tened paciencia Y esperad Porque yo creo Que este juego Va a tirar muy Pero que muy Para adelante Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Tropead un pedazo de like Que no cuesta Absolutamente nada Y seguimos expectantes Para este nuevo modo de juego Y sobre todo también Para el personaje Que llegará La semana que viene Hay apuestas por Davi Pero bueno Dejadme en los comentarios Que es lo que os gustaría ver A vosotros y a vosotras Nada más Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!